COVID a nosotros realmente se instaló en un sistema desabastecido, desarticulado, sin recursos humanos, sin recursos materiales, sin estructuras que habían comprometido cuando llegó a COVID, que fue como una represa que se abrió, desgraciadamente la letalidad y el contagio se instalaron. Instalamos la letalidad más alta del país, superando 10 veces la media nacional y es de las más altas de Latinoamérica. Hasta el momento usted habla de 200 fallecidos, pero sabemos que son las cifras oficiales del hospital público. Falta a eso sumar los pacientes que han fallecido en la parte privada y los que han fallecido en domicilio. Sabemos que el número va a ser mucho mayor y todavía ese dato oficial no lo tenemos. Ahora, esto tal vez merezca una mea culpa, una autocrítica. ¿Usted considera que... cuáles han sido los motivos? Digo, porque Tartagal tiene una idiosincrasia, un contexto similar, las mismas necesidades, o tal vez un hospital con menos recursos y así son 56 las víctimas. Sí, yo creo que todo suma, todo suma a la realidad que tenemos. Un hospital desabastecido, desarticulado, que lo veníamos denunciando. Trabajadores que no estaban equipados. Muchos trabajadores con un índice de contagio muy alto entre los trabajadores de salud. Esos trabajadores se contagiaron, llevaron el virus a sus casas. Y bueno, y esto realmente, más la circulación comunitaria que se instaló, más las situaciones sanitarias. No es lo mismo un cuerpo que tiene secuelas de TBC, de HIV, de enfermedades crónicas, que es un cuerpo saludable, que no tiene ninguna patología crónica previa. Entonces, como diría un sanitarista, la mesa estaba servida. Jaime Ebrel dice eso, la mesa estaba servida, estaban dadas todas las condiciones para que nosotros, desgraciadamente, pasaremos a tener la letalidad más alta de Latinoamérica. Falta autocrítica, faltan equipos técnicos, porque esto nosotros también lo veníamos pidiendo y lo hemos escuchado a ustedes desde los medios también, como una profunda autocrítica, plantear qué fue lo que sucedió. No ha habido un equipo técnico que todavía nos plantee qué fue lo que sucedió. Sería muy bueno sabiendo que esto no ha terminado, que estamos esperando un rebrote, una segunda ola. Entonces, las situaciones realmente tienen que llevarnos tranquilidad, porque sobre todas las cosas tenemos que saber.